Europa le declara la guerra a Trump y apoyará a México. Mira lo que harán. Esta mañana el diario español El País salió en defensa de México, luego de conocerse las polémicas declaraciones de Donald Trump y la cancelación de una reunión en territorio norteamericano por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Inicialmente Peña Nieto ignoró las señales de que Trump no era un candidato normal y apoyado por su equipo decidieron ver sus actitudes por el lado positivo. Pero luego de su llegada a la presidencia Trump no ha cesado en sus ataques contra México. 1. Cancelación de la reunión. El diario español señaló que dicha cancelación era la única respuesta lógica que podía tener el gobierno mexicano ante la violencia y agresividad que ha estado manifestando el empresario norteamericano en contra de su país. 2. No ha hecho falta ni una semana. Luego de su toma de posesión Trump ya demostró sus verdaderas intenciones y puso en marcha una agenda racista y xenófoba en contra de su principal víctima, México. 3. La construcción del muro. Trump pretende separar por completo a ambos países, además forzará a México para que pague por la construcción, amenaza con imponer agresivos aranceles a sus productos, ha presionado a las empresas estadounidenses para que salgan de México, amenaza con deportar masivamente a los migrantes mexicanos. Estos hechos constituyen una verdadera agresión en contra de México. 4. Los mexicanos no están solos. Empresarios y alcaldes de las ciudades más importantes en Estados Unidos, así como los presidentes de los países más grandes de Europa, se han unido en la defensa del pueblo mexicano. Manifestaron estar en contra de apoyar la política de deportación de Trump a pesar de que eso pueda significarles complicaciones comerciales y el perder apoyos económicos. 5. México no puede defenderse solo. En este momento la comunidad internacional teme por los peligros que enfrenta México, pues este país no cuenta con los medios para defenderse de un magnate millonario, cuya trayectoria siempre ha seguido por el camino del abuso, Donald Trump no dudará en usar sus fuerzas armadas para lograr sus objetivos. 6. Unión ahora que los representantes de las naciones iberoamericanas y europeas han brindado su apoyo a México, solo basta que su propia gente se una y se involucre apoyando a su gobierno en esta lucha.